Hace unos instantes estuvimos con Maju Geiser, ella estuvo en vivo con los vecinos de Rosario de Villa, en Chorrillos, porque se encuentran ellos en conflicto con los de Alameda, que es un condominio gigante, por un pasaje, ¿no?, para salir hacia un parque que se encuentra dentro de la organización Rosario. Ellos decían que no querían que pasaran porque esto iba a cambiar su estilo de vida, que iba a haber mucha más gente circulando por esta zona, y que, en fin, que tendría que resolverse ese problema, y ahí se había colocado un enorme contenedor que bloqueaba la salida de los vecinos de Alameda. Tenían que darse toda la vuelta, y Maju ha hecho ese recorrido, darse toda la vuelta desde el parque que está ahí en Rosario hasta la entrada de la Alameda, y vamos a ver cuánto tiempo se ha demorado. Maju ya se encuentra ahí, al costadito del container, pero del otro lado. Cuéntanos, Maju, ¿cuánto te has demorado en llegar desde el parque de Rosario hasta donde tú te encuentras? Buenos días, Mabel Pamela. 12 minutos con 51 segundos es lo que me he demorado en dar toda la vuelta. Son aproximadamente unos 800 metros lo que hay que caminar, pero lo que me pareció más preocupante es que para salir del condominio, perdón, de la urbanización, nos encontramos con unas rejas que se mantienen cerradas con llave, y ahí tardamos también unos minutos en poder salir. Los vecinos del condominio de edificios nos cuentan que estas rejas efectivamente permanecen cerradas y que en ocasiones incluso se les impide el paso, es decir, no se abren estas rejas para que ellos puedan ingresar hacia el parque y la iglesia, que son las únicas áreas verdes y la única iglesia de esta zona. Muy buenos días, señora. Me comentaba que los vigilantes tienen la orden de no permitir el ingreso de las personas que viven en el exterior de este condominio. Buenos días. Efectivamente, sí, así como hemos colgado en las redes sociales, está prohibido el pase solo para las personas que viven en Rosario de Villa que tienen una identificación. ¿Ustedes sienten que hay un tema de discriminación aquí de por medio? Totalmente, señorita, no discriminan. ¿Por qué? Les suelen decir, han habido ataques violentos y honestos ataques. ¿Qué cosa es lo que les dicen? ¿Cuál es la excusa real para no abrir este paso? Efectivamente, ha habido ataques, no solo verbales, sino físicos. Nos han atacado, como ven, ahí tienen las piedras, tienen señales de huevos y otras cosas más. Nos dicen que nos califican de la peor manera, que somos delincuentes, que no tenemos oficios, pero como usted puede ver, somos personas, adultas, descapacitados, ancianos, que todos vivimos acá pacíficamente. Por supuesto, son 287 viviendas, me dijo. 287 departamentos. O sea, aquí viven más de mil personas. Efectivamente, más de mil. Más de mil personas, Mabel y Pamela, que no podrían salir fácilmente ante una emergencia. Bueno, tienen su puerta principal hacia Guaylas, pero definitivamente no se da abasto para esta cantidad de personas. Y yo les quiero mostrar algo más, y es que el hidrante ante una emergencia de incendio se encuentra al interior del condominio, justamente tras este container que bloquea. Y haría, pues, difícil la labor de los bomberos, que en realidad deberían colocar su camión del lado de la urbanización y poder conectar aquí sus mangueras para ingresar al condominio. Pero esto no podría suceder. Y miren ustedes, ¿cómo va a venir el camión de bomberos por aquí? Definitivamente no podría ingresar. Y es que se planificó que este hidrante quedara por la salida de emergencia. Porque ustedes me comentaban que además esta salida fue planificada desde el inicio, desde que se concibe la arquitectura de todo el condominio. Así es. Nosotros compramos al departamento y esto ya estaba. Sino que no nos dejaron los de Rosario de Villa terminar con la obra y atacaron a los trabajadores de inversiones con Mosa. Ahora, ¿ustedes colocarían aquí una garita para seguridad también, tanto de las personas que ingresarían a su condominio como quienes depasarían hacia esta urbanización? Esta es nuestra garita frontal y tenemos la garita principal, como ustedes han visto, en la avenida Huaylas. Nosotros lo que queremos es poner la reja, porque este container está en la vía pública, igual que una caseta. Ellos no pueden apropiarse de las vías públicas. Nosotros queremos poner la reja al límite de nuestro condominio, no agarrar más ni menos de nuestros espacios. Y esto es para una salida de emergencia. Nosotros no queremos transitar por ahí. ¿No es porque ustedes tienen la salida hacia la avenida, que me imagino es mucho más útil, porque allí pueden conseguir vehículos de transporte público, porque allí están los comercios. Y esta es simplemente una salida de emergencia que les da acceso a un parque, a una iglesia, pero también a un nido, donde me comentaban, Mabel, Pamela, que estudian varios de los niños que viven en este condominio y tienen que hacer este recorrido, que les digo, tarda 12 minutos con 51 segundos, caminando rápido, a paso ligero, pero que además hay que pasar por la avenida Huaylas y otras avenidas que no son tan seguras para los menores. Entonces, definitivamente sería mucho mejor que tanto estos niños pequeños como los adultos mayores pudieran pasar directamente hacia los lugares donde ellos se dirigen, ya sea el centro de estudios o la iglesia. Efectivamente, tenemos niños que estudian y no pueden pasar. Un caso de emergencia también nos preocupa, ¿no? Mabel, Pamela. ¿Están dispuestos ellos en todo caso a sentarse en una mesa con la autoridad municipal para llegar a acuerdos de buena convivencia? ¿Ustedes están dispuestos a sentarse con la autoridad municipal para llegar a acuerdos y poder convivir con ellos adecuadamente? Señorita, buenos días, señorita Pamela. Nosotros hemos tramitado todo pacíficamente y por la vía legal. Hemos llegado, tenemos actas firmadas, hemos sido nosotros representantes del condominio, hemos sido en tres fechas, tanto a la municipalidad como acá a su local de administración, el cual nos han agregido y nos han ofendido, porque somos mujeres las que vamos, las que pertenecemos a las juntas del condominio. Nosotros están, ustedes tienen los documentos donde están las actas, donde nosotros nos comprometemos a no salir por este lado, pero ellos en su acta no quieren firmar, desconocen. ¿Ustedes se comprometen a mantenerlo cerrado, que solamente funcione ante una eventualidad, una emergencia? Efectivamente, así es, solo para una puerta de emergencia, una salida de emergencia. No queremos transitar, porque como usted lo ha dicho, señorita, nosotros tenemos la vía principal, tenemos la vía pública para bajar a la playa, tenemos centros comerciales, tenemos bancos. Acá no nos interesa más. ¿Cuándo se reúnen para conversar con ellos, de qué manera los agreden? Se burlan de nosotros, nos ofenden, nos tratan de delincuentes, nos arman con pistolas, no tengo las cámaras para poder decir cómo nos atacan, con arma de fuego, con piedra, nos agreden verbalmente, y no vamos a volver a llegar como hace muchos años atrás, que nos tiraron ácido, nos tiraron piedra. Y si no me quieren creer, está en los videos en YouTube, cómo nos agredieron. Tenemos prueba de lo que decimos. Maju, los vecinos de la urbanización también han señalado que cuando eso estuvo abierto, ellos iban y botaban su basura al lugar. Con todo respeto, yo quisiera preguntarle, ¿por qué esta zona la tienen tan abandonada? Vea cómo están los fierros, la tierra, la arena. ¿Por qué no pueden limpiar esa zona? Buena pregunta. Primero, nosotros no tenemos necesidad de poner basura acá. Tenemos un cuarto de basura en la puerta principal y lo pueden corroborar a la salida. ¿Por qué nuestro condominio está así? Porque este container estaba cerrado y porque tenemos ya la orden y una multa, que tenemos que quitar el container, es que hemos querido hacer el trabajo por dentro de nuestro condominio. Y esto de acá es porque ellos en la madrugada han entrado a llenarlo más con piedras. Estas son las piedras que estamos quitando del container. Si ustedes ven estas piedras pequeñas, es porque ellos no los han tirado. Bueno, esta no es tierra de nadie. Aquí la autoridad municipal tiene que entrar a tallar. No se puede poner de costado. Ya lo ha hecho durante 12 años y es hora de que todos se sienten en la mesa. Hay nuevo alcalde, será el mismo apellido, pero esperemos que tenga otra proyección respecto a sus vecinos. Así que confiamos en que esta vez sí se pueda tomar al toro por las asas, sentarse las dos partes y conciliar y vivir bien, en armonía. Muchas gracias, Maju, por este enlace y la paz, por favor, la paz para este año 2020.